El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo, capítulo primero, de los versículos 1 a 17. El Evangelio de San Mateo, capítulo primero, de los versículos 1 a 18. Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Más tarde, Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Aviam, Ezequías de Manasés, Amón de Josías, Josías de Jeconías y de sus hermanos en la época de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeremías fue padre de Salatiel, Salatiel de Zorobabel. Más tarde, Sadog de Aquín, Eliud de Eleazar, Matán de Jacob. Y Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, a quien llamamos el Mesías. Así hubo en total desde Abraham hasta David, catorce generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, otras catorce generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, catorce generaciones. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, acabamos de escuchar un evangelio que tiene una aplicación muy grande para nuestra vida, ¿sabe? Mucha gente por no entender este evangelio pierde la fe fácilmente. Muchos dejan la iglesia porque no entienden este evangelio. Muchos dicen, vaya, vaya, todo eso es la religión, eso no vale porque no entienden este evangelio. ¿Y qué nos quiere decir este evangelio? Nos está hablando, acuérdate bien, genealogía de Jesús, el origen de Jesús. Y trae una cantidad, te diste cuenta, un listado de personas, pero inmenso, de hombres y mujeres. Pero muchísimos, hasta llegar a Jacob y luego a José y luego a María, hasta que nace Jesús. Pero si tú te das cuenta, en todo este listado, no todo es tan hermoso como estas flores. Estas flores tú las ves todas como iguales, todas relucientes, todas realmente casi como luminarias de una esplendidez, de una belleza inmensa. Pues así no es la genealogía de Jesús, ni la tuya, ni la mía, ni la de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la genealogía de Jesús, así como hay santos y sandas, hay también personas pecadoras, hombres y mujeres, que no llevaron una vida muy digna, que digamos, que son como un manchón. Es como si, de repente, varias de estas flores se marchitaran en este momento, se destiñeran y perdieran su lucidez. Eso no pierde el valor de este hermoso campo florido. Por lo tanto, la fe en el Señor no pierde su fuerza, porque muchos de nosotros fallemos, porque muchos de nosotros caigamos en pecado o tengamos momentos desafortunados en la existencia. Pero lo importante es seguir siempre a Jesús, dejarnos cuidar de Él, dejar que Él sea el centro, Él es la clave de la vida. Por lo tanto, es verdad, la historia de la iglesia, uy, tiene también algunos personajes que dan pena, principiando por mí mismo. Y también, la historia de tu familia, es posible que tenga manchones, ¿por qué no? Y por lo tanto, la genealogía de Jesús, Él ha querido encarnarse en medio de la historia. Y la historia no es toda de triunfos, es también de fracasos y a veces de dificultades. Por eso, gracias, Señor. Gracias por invitarme a ser fiel. Gracias por invitarme a pertenecer a la iglesia. Gracias por invitarme a pertenecer a este cortejo de creyentes. Que cuando yo esté fallando, Señor, yo deje aquellas fallas y me vuelvo de nuevo en la luz, en la fe, en la esperanza, para relucir como una lucecita en el camino con tu amor y con tu gracia. Lo importante, Señor, es no me abandones. Y cuando me esté marchitando, Señor, sosténme en tu camino y en tu amor. Que nos bendiga el Señor en este Adviento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.